Los primeros que ofrecen Una sarta de biores, allá van los reculeñes Los primeros que encargan, los llenajanos Una carretera mata, allá van pa' tirar guanos Una carretera mata, allá van pa' tirar guanos Pa' tirar guanos, sí, allá van los caguachanos Se venden chungas de arerse, allá van los caguachanos Se venden chungas de arerse, allá van los caguachanos Los caguachanos, sí, allá van compran marisco En abajo de la jinaca, allá van chulgas y pico En abajo de la jinaca, allá van chulgas y pico De los mariscos más ricos, con las chulgas y pico ¡Gracias! ¡Gracias!